La duquesa y el duque de Sussex, Meghan Markle y Harry, informaron en un comunicado que tienen la intención de dar un paso atrás como miembros mayores de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes. La pareja afirmó mediante una declaración emitida por el Palacio de Buckingham que planean forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución tras muchos meses de reflexión y discusiones internas. Además de explicar que esto les permitirá criar a su hijo, destacaron querer enfocarse en su nueva entidad caritativa, denominada Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. El comunicado concluye diciendo que esperan compartir los detalles completos y agradecen continuar con el apoyo de todos sus seguidores.